La venta que la tarde en tu fiesta interesa mucho estar aquí, ¿sabes? Se que dijeron que no te podrían rearmar, pero mirando equivocarte está mal. Ahora mismo vamos a dar falta sobre que esta fiesta me va a sentir mucho mejor. He visto una correntía, pero confío que nunca me va a caer a mi vida. Todo está pronto, muy, muy pronto. ¿Se puede ver esto? No te estrellas, ¿eh? ¿Se puede ver esto? No te sentirás nada.